Y en más información, este miércoles fue citado al Congreso de la República por parlamentarios de la bancada UNE, Mónica Gramajo, directora de Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, quien dio a conocer que la DIACO debe ser fortalecida, debido a que no se da basto para atender las denuncias de los guatemaltecos respecto al incremento de productos en el país, porque sólo cuentan con 18 millones de quetzales de presupuesto, 14 verificadores y 18 sedes que cubren sólo cabeceras departamentales. Por tal razón solicitan 35 millones de quetzales de ser aprobados, serán utilizados para contratar más personal y la compra de 18 vehículos para efectuar inspecciones.